y donde yo sé y donde yo sé yo sé y donde yo sé y la playa y enamiento y donde yo sé y donde yo sé y donde yo sé y allá y allá ¡Gracias! No hay que hacer más. ¿Ves? ¿Ves? ¿Vas? ¿Vas a esa pie? ¡Gracias! ¿Qué? Hay un caballero de laja. ¡Inside de la caballero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!